Ustedes ya saben si hay un marco jurídico que va a afectar la entrega de los programas sociales. Estamos ahora haciendo una consulta y a lo mejor vamos a formalizar un recurso para que el Poder Judicial nos aclare qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Vamos a procurar ser muy claros. Por ejemplo, la entrega de los recursos, de los programas. Ya se decidió entregar por adelantado. Pero hay otras cosas. Obras, las giras. Bueno, necesitamos preguntar qué puedo hacer el día 21 de marzo. Exacto. Porque se va a inaugurar el aeropuerto. Entonces, puede ser que se inaugure sin que yo hable. Porque no se transmita nada. Queremos saber para apegarnos. Sí, pero a lo mejor sin medios. Nada más de supervisión. Que vaya yo a las obras. Lo vamos a pedir. Se va a pedir un recurso. O sea, se va a elaborar un recurso para que nos aclaren bien y se defina bien. Están viendo los abogados. Lo está viendo Adán, secretario de Gobernación, con la consejería jurídica. Ya me voy. Ya va la última, presidente ya. ¿Se me permite? Sí.